¡Ey! ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Esto está grabando o no? Eh, no lo sé. ¿Le has dado a grabar o no? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¡Número 25, macho! ¡Para ti la lima! Pero no te cansas ya de este formato. Yo no me canso de nada. ¿Qué tal este? Bueno, mira. No, que ya lo habías dicho. Bueno, pero para la gente que a lo mejor no ha visto tu vídeo, pues ya sabemos aquí. Ah, que el otro es mío. ¡De un tajo! 7 puntos. Le vamos a hacer lo que tiene. El otro lo vas a subir a tu canal, ¿no? Ah, sí. Yo que sé. Que sepáis que tenemos aquí dos canales. Jesús de Borja y Tiglos Almozara. Podéis suscribir, le dais al like, lo compartís, comentáis. Yo que sé, anda, un poco de movimiento. Si se llamara Fernando Morillo, pues igual hasta lo habríamos unificado. Y sería uno. Pero como es un imperio, Tiglos Almozara. Soy corporativo. Esa es la historia. Pero siempre que podemos, pues nos juntamos y hacemos... El tonto. Cosica juntos y muy guay. Bueno, ante todo y ante nada, gracias por seguirnos y el coñazo que es esto de... Ah, otra semana, otra semana. Sí que es un coñazo, sí, grabar con Jesús. Bueno, y a cada uno vuelve a tocar su cruz. Yo he tenido que hacer algo malo en mi vida anterior, ¿eh? Para tener semejante amigo. Bueno, escucha, vamos a empezar con el número 25. Venga, dale caña, a ver cuántas preguntas hay. José Antonio Muñoz, entretenido como siempre pareja. ¿Algún truco para talonar una rueda tubelizada sin tener cerca un compresor? Gracias. Más o menos, más o menos. Esta mañana he subido un vídeo de cómo se talonaba. Sí, trucos. Y de hecho, también lo vi allá por internet. A ver, trucos. Quitar el obus, la puntica, hay que quitarla para que el aire entre más rápido. Lo que roscáis y soltáis para quitarla. Exactamente. Eso es, bueno, lo primero que hay que hacer. Quitar el obus. Segundo truco para talonar rápidamente, agua y jabón. En la cubierta, en el lateral de la cubierta. Oye, estos son todos los trucos de mecanismo buenos, ¿eh? No va a quedar sin trabajo. No va a quedar sin trabajo. Vale, es igual, tengo mucho. Vamos por saco. Una pistola, agua y jabón, se le da por el lateral. Entonces, cuando le metes el aire, el compresor, la bombona de CO, estas dos cosas, tienden a enganchar mucho mejor. De hecho, tengo un producto, un jabón, que es mucho mejor, mucho mejor que el agua con jabón. Antes lo hacía con agua con jabón, pero ahora utilizo un producto específico. Que es un limpiador de bicicletas, pero hace mucha más espuma de lo normal. Y además, aparte de que, pues luego ya te limpia la rueda. Vale, vale, vale. Más cosas. Bueno, Club Ciclista MTB Lobos. Hola a miembros del Molino de Valdés Parquea. Miembros. Y de Club Ciclista MTB Lobos Zaragoza respectivamente. ¿Por qué en un club hay tantas chicas y en el otro ninguna? Claro, es que envidioso. Bueno, pues... Es que son más guapos los de los Molinos. Porque nosotros necesitamos color. Hombre, claro que sí. Hombre, claro que sí. No lo sé, no lo sé. Habrá que, cuando veas alguna compi del Club Ciclista del Molino, le preguntas. Pero ya te dirán, es que hay color en el Molino de Valdés Partera. El mejor club del mundo mundial. Vale, vale. Yo creo que es cuestión del tema de las redes sociales. El que lleva las redes sociales y el que los globos no lo sabe hacer del todo bien. Ahí le falta el... El flow que tiene el que lleva la guía desde el Molino de Valdés Partera. Pues sí, eso debe de ser. Eso debe de ser. Bueno, Jorge García, mejorando día a día enhorabuena. Alguna... Ahora preguntita. ¿Sois de parar a almorzar o de hacerlo sobre la bici? Soy de café. Yo soy de café. Vale. A mí lo del... Parar... O el... Encima de la bici. Parar a almorzar... Pues... Yo soy de café. De si llegas a un sitio... Café. Aunque sean 5 minutos. Pero café. Y otra vez de vuelta. Vale. ¿Sabes? Eh... Yo a mí me gustaría, me encantaría ser de parar a almorzar. He tenido mis momentos, ¿vale? Eh... Pero ahora, por circunstancias, cuando salgo con la bicicleta, salgo... Pero hay por todo. Digo, algún día... Hacemos una salida con... Con... Es que precisamente... Es específica para ir hasta un sitio y almorzar. Vale. Esto lo negaré siempre, ¿vale? Y... Voy a decir que no. Pero... El otro día que me hice la breved... Paramos... A comer. Y se paró... A comer. Y estuvimos una hora comiendo. Y una botella de vino que entró. ¡Jo! Como volví. Y es una maravilla. Es una gozada. Es que me encantó. Dices... Ostras... Solamente por parar el ambiente... Para el ambiente... Los amigos... Entonces... Lo de parar a almorzar... Pues... Pues... No, pero... Me gustaría. Algún día. Bueno... Miquel Carretero... Buenas figuras... Manillar de carretera... Zona central más cómodo... Plano o redondo? Hostia... Yo... Yo... Yo redondo. Yo plano. No, a mí no me va. Con el... El manillar que lleva en la carretera... Yo estoy enamorado. El chino ese. Yo estoy enamorado. El manillar chino ese que tengo que hacer. Vale, vale, vale. Y habla con mi mano. Habla con mi mano. ¿Sabes? Ya está. Yo... Yo... Encantado. Pero es que el manillar plano... Siempre... O sea... Lo tienes siempre en una posición. Igual no te coincide. A ti no te va bien en ese ángulo que tiene. Como que no le puedes dar el ángulo que te dé la gana. Porque ya las maletas se te bajan para abajo. O las veces te van para arriba. Yo te digo. Yo hablo por mí porque no se me duermen las manos. Y antes se te dormían. Antes se me dormían, macho. Y yo no sé si es la posición o qué. Pero antes se me dormían. Y ahora no. O sea... Muchas veces... Cuando dices... Va a descansar y tal... No, no. Es que no necesito. Pero para que de vez en cuando por comodidad. Y me engancha mano a mano. Te doy en cuenta que tengo una mano grande. Y el manillar redondo... ¿Sabes? Tengo la... En la de... Ciclocross tengo manillar plano. Y en la de carretera llevo el redondo. Y voy mucho mucho más cómodo con la... Con la de carretera. Ajá. A gustos. A gustos, Miquel. Jorge Melendo. Muy buen vídeo. Pareja. Os dejo por aquí otra preguntita. Me está costando pasar de los 60 kilómetros. En montaña. No. ¿Es normal que dar el paso a las siguientes kilómetradas sea más lento? Mmm... A ver, sí. Llega un momento... Ya es... El tema físico. El cansancio físico. Cuando llevas ya dos horas y media, tres horas... Cuatro con la bicicleta. El ya dar el siguiente salto... La verdad que cuesta. Sí. Es... Es difícil. Pasar de una hora de bicicleta a dos... Es relativamente sencillo. A dos y media, tres... También. Lo que tienes que hacer, pues... Poquito a poquito. Cuando llegues a seis kilómetros, pues... Un poquito más. ¿Sabes? Ese... Ese umbral que tienes ahí... Y digo, no puedo... Pues... Un poquito más. Y al siguiente... La siguiente salida... Otro poquito más. De todas maneras... He comprobado una cosa. He comprobado una cosa. Que... Como... La semana pasada me hice un montón de horas. Que estuve ocho o nueve horas con la bicicleta. Luego... Cuando... Cogí la bicicleta el martes... O sea... Después de una salida muy, muy, muy grande... El hacer más kilómetros... Como que te cuesta menos. O sea... Que si le pegas un viaje muy gordo... Y un palizón de la muerte... Luego te es un pelín más fácil... Es... Así es. Una salida normal. Y volver a coger el normal. Así es. Bueno... Jaime RZCD... Gracias por responder mi preguntita pareja. Ahí va otra. Me compré una bicicleta de carretera de segunda mano... Para ver si me gustaba... Y tal. Y me flipo. Buah. ¿Qué recomendais? ¿Gastarme pegas en piezas? ¿O más vale esperarme un poquito y coger una nueva mejor? Aquí tampoco especifica si es de carbono... Si es de... Ahí está. Ahí está la cosa. Desde luego... Invertir en un aluminio complicado. Vale. Porque... El aluminio... Por muy bueno que tenga los componentes... Siempre va a ser una bicicleta de aluminio. Y luego los componentes se gastan. Y hay que ir cambiándolos. Con lo cual... Claro. Entonces... Es preferible... Tirar al carbono. Aunque tengas unos componentes peores. Y luego ir poco a poco cambiándote esos componentes. Pero ya en una bici con una base ya de carbono. Lo único que... Hay un problema ahora. Que estamos en el periodo de... Primero no hay bicicletas. Y lo segundo... POS PANDEMIA. Y luego lo segundo... Lo freno de disco. Ahora todo lo nuevo que va a sacar Shimano es disco. Y... Bueno... Todas las marcas. Disco, 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 disco. Entonces ahora... Nos van a imponer disco sí o sí. Van Riesel. Sí. La del Decathlon. La del Decathlon. En las nuevas versiones de las de carretera. Saca las dos versiones en carbono. Sí. Tanto en zapata como en disco. Pues estoy viendo el otro día un reportaje. Que subieron. Y sí, sí. O sea, que dices ya de media alta gama. En carbono de carretera. Y te sacan con zapata a elegir. Es la opción esa que... Pues... Al año que viene los Shimano Ultegra. Shimano Durace y ya para posterior y los años próximos. Sí. Disco. Ya todo va a ser disco. Es que no va a ser primero de zapata. Vamos directo al disco. Es que exactamente lo quita. Vamos directo al disco. Vamos directo al disco. Entonces es un momento un poquitín complicado. Pasa más o menos como cuando pasaron las 29. Que hubo una temporada que no sabía si elegir rueda de 29. De 27 y medio. Seguir con la de 26. Entonces hay un momento en el que yo por ejemplo. No se vendió ni una puñetera rueda. Vale. Porque la gente no sabe si invertir en 29. O en 27 y medio. O con eje pasante. O con bus. O sin bus. Entonces ahora estamos en un periodo de tanto cambio. El tan rápido. Que hasta que no se paren un poco las cosas. De aquí a tres años. Pues que ya será todo disco. Bueno ya. Complicado. Bueno. Lo tienes complicado. Ánimo eh. Club ciclista. Brea. Para Fernando. Que te pareció la ruta de las siete cimas. Recomiendas visitar la comarca de la banda para pedalear. Gracias por los vídeos pareja. Bueno. Yo antes de nada. Decir que en nada. Estamos allí. Tú. En nada. Bueno. Aquí. Estoy trabajando muy bien eh. Los de la comarca de la banda. Están metiendo mucha caña. Entre el centro BTT, Moncayo Sur. Y luego la ruta de las siete cimas. Así es. Y además los influencers. Influencers youtubers promierdes. Así es. Estamos aquí. Promierdes eh. Vale. Importante. Que quede claro. Eh. Hice yo un vídeo. Eh. Con la de montaña. Otro vídeo con la de carretera. Esther Iniesta. El otro día. Un vídeo con la de carretera también. Es una zona estupenda. Magnífica. Tienes eh. Subidas. Tienes bajadas. Tienes llanos. Tienes todo tipo de terrenos. Además. Da gusto. O sea. Porque las carreteras. Y flow. Las carreteras. Eh. Apenas pasan coches. Son muy entretenidas. Todo el rato. Curbicas. Subidas. Bajadas. No te aburres. Eh. Pues. Es una maravilla. Es una zona. Por descubrir. Exacto. Y muy bonita eh. Os aconsejo a todos que vayáis. Que vayáis a verlo. Bueno. Jorge García. Enhorabuena. Enhorabuena chavales. Y gracias por el buen rato. Una preguntita. ¿Qué opináis de la cada vez mayor deshumanización del ciclismo? Me refiero entre otras cosas a la pérdida de buenas costumbres como la de saludar cuando te vas cruzando con otros ciclistas. Un saludo. Pues ya. Ha venido. Ha venido. Ha venido. Dale fuerte. Dale. Ha venido cargada eh. Bueno. Hemos hecho un vídeo al respecto. Así es. Te dejamos aquí el enlace. O por aquí. O por aquí. O por aquí. Vale. O allá. Y. Ya. Hemos hecho unas cuantas eh. Vale, vale. Hemos hecho unas cuantas preguntas. Bueno. Pues otro día más. Ya hemos terminado Pregunticas 25. Para la próxima 26. Si hay preguntas. Si hay preguntas. Si no hay más preguntas. Pues aquí. Zanjaremos ya el Pregunticas. Hasta que luego lo vamos a rescatar. No. Yo creo que sí que se animará la gente. Porque le gusta el formato este. La gente tiene sus dudas. Las pone. En el hasta el cual. Pues doy. Dejaos unas cuantas preguntas aquí abajo. Vale. Y suscríbete. A los canales. Que esto. Hay que sacar datos aquí. De donde no podemos eh. Que pareces una tontada. Pero. Pero he tenido que quitar. Las 30 bicicletas que tenía aquí. En este stand. Para grabar. O sea. A mi me llevaba. Bueno. 30 no. Tenía 3. Bueno. Es igual. Que me llevas un rato eh. Que es todo complicado. Bueno. Vamos a dejar ya de llorar. Vale. Hasta luego. Adiós.